Aleluya. Vamos a lavar al Señor, hermano. Y todo con la palma hacia arriba. La palma hacia arriba, más arriba. Saltando, danzando, saltando y danzando. ¡Aleluya! ¡Eso! Vamos con gozo, con gozo, las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba. ¡Eso! Vamos ahí, gozate, vuelve a esas rodillas. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que todos lo sientan, su poder! Saltando y danzando para Dios. ¡Aleluya! ¡Cristo! 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 Saltando, saltando, arriba. Saltando y danzando como David. Saltando y danzando como David. Así, así te alabaré. Saltando y danzando como David. Saltando y danzando como David. Saltando y danzando como David. Así, así, te alabaré. Que todos lo sientan, su poder, saltando y danzando para Dios Aleluya Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a ti papito lindo Una vez más le decimos Saltando y danzando como David, saltando y danzando como David Así, así te alabaré Saltando y danzando como David, saltando y danzando como David Así, así te alabaré Que todos lo sientan, su poder, saltando y danzando para Dios Que todos lo sientan, su poder, saltando y danzando para Dios Que todos lo sientan, su poder, saltando y danzando para Dios Que todos lo sientan, su poder, saltando y danzando para Dios Y vamos que sueñen las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba las palmas Así le alabaré Así le alaba a Dios Venimos alabar al Padre Dile a tu hermano, yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine alabaré a mi Dios, mi rey, mi salvador Yo vine a alabarle a Él Yo vine a gozarme con Él Yo vine a deleitarme con Él Porque Él es mi papito ¡Oh, gloria, aleluya! Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor ¡Vamos, dilo, dilo! Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor ¡Sí, Señor! Y cómo lo vas a hacer Dile a tu hermano Y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a hacer ¡Vamos con las palmas a mí! Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad ¡Aleluya! Vamos, que suena Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Con gozón Cristo, 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 Cristo No vive Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor ¡Vine a alabarte, pibre! Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor Y cómo lo vas a hacer 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 Y cómo le alaba la iglesia de Cristo En la ciudad de Arequipa Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Mira qué lindo se ve Un pueblo que alaba a Dios Maravilloso se ve Un pueblo que alaba a Dios Mira qué lindo se ve Un pueblo que alaba a Dios Maravilloso se ve Un pueblo que alaba a Dios ¡Aleluya! Mira qué lindo se ve Un pueblo agradecido Un pueblo que amaba a Dios Un pueblo que ama al Señor ¡Aleluya! Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Mira qué lindo se ve Un pueblo que alaba a Dios Un pueblo que alaba a Dios Maravilloso se ve Un pueblo que alaba a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Gloria a mi Cristo Alabado sea tu nombre Jesús ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Vamos que suene las palmas! Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas ¡Con gozón! ¡Aleluya! ¡Te alabamos mi Dios! ¡Bendecimos tu nombre mi Rey! ¡Gloria a Dios! Por las mañanas te pide oración Por mi país Por mi nación ¡Sí, Señor! Por las mañanas te pido en oración Por mi país Por mi nación Niños que lloran Familias que sufren Tanta maldad Que hay en el mundo Niños que lloran Niños que lloran Familias que sufren Tanta maldad Que hay en el mundo Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Tus oídos están atentos Al clamor de tu pueblo Bendecimos tu nombre Porque tú eres bueno Padre eterno Te alabamos, mi Dios Clamamos a mí Por los niños huevos Por los abandonados Por mi nación ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús Sé que tú me escuchas Sé que tú me oyes Atiendes mi clamor Bendito Jesús ¡Aleluya! Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Bendecimos nuestra nación peruana Bendecimos esta hermosa Ciudad Blanca De Arequipa ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Lábale con tus palmas! ¡Lábale con tus palmas! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a, hermanos, en esta hora Dejar Que el manto de la unción Su manto de gozo No se envuelva ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Vamos a decirle Señor, envuélveme con tu manto de gozo Con tu manto de alegría Y sacúdete de toda tristeza, mi hermano De toda aflicción Porque, hermano, cuando uno le alaba de corazón El Señor te da fortaleza Te da su gozo Su alegría Y vamos a recibir esa presencia de Dios en esta noche ¡Aleluya! Y todo con las palmas Alabamos a Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Dele gloria al que vive en esta noche! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Con gozo, con gozo Aleluya Así gozame, así alabale al Señor con todo tu corazón Remolíneando y dando vueltas de victoria Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Remolíneando, remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Remolíneando, remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Aleluya, mi Señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Y a su nombre Envuélveme, oh Dios mío Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío, con tu manto de gozo Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Aleluya, gloria a Dios mío, gloria a Dios Y a su nombre, alábale con gozo, con gozo, con gozo Danzando para Cristo Aleluya, 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Remolíneando te alabaré en espíritu en verdad Remolíneando te alabaré con todo mi corazón Vamos con gozo, con gozo, con gozo que suene la palma Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Aleluya No te vayas como has venido Dile en esta noche Espíritu Santo de Dios Toma tu lugar en mi corazón Toma tu lugar en mi corazón Te necesito, dile Solo Él puede llenar el vacío en tu corazón Oh, vamos, dile Renuévame Capacítame, Espíritu Santo Vivificame, Espíritu de Dios Aleluya Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita Más de tu presencia Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita Más de tu presencia Templo ture Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Aleluya Gloria a Dios Y el Espíritu Santo llena mi corazón Llena de amor, de gozo, de paz, de esperanza Espíritu Santo te necesito Ministra mi vida y ministra tu cuerpo Espíritu de Dios Espíritu Santo ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Espíritu Santo ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Templo tuyo quiero ser, Padre amado Vamos, levanta tus manos arriba y dile Yo soy tu templo, Espíritu Santo Haz en mí tu habitación Yo soy tu morada Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Espíritu Santo ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Espíritu Santo ven a mi vida Espíritu Santo ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Templo tuyo quiero ser, tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Aleluya Aleluya Vamos con vos, con vos, con vos, con vos, que suene la palma Historia 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 Padre Dios Padre mío Padre mío Yo te amo Con mi vida Padre mío Yo te adoro Con todo mi ser Maravilloso es tu nombre, papito Dios Maravilloso es tu nombre, papito Dios Tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios Tu presencia vive, tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios ¿Cuánto dicen aleluya? ¡Aleluya! Toca Espíritu Santo, toca los corazones Cuántos de ellos han venido por primera vez Toca Espíritu Santo, la obra es tuya Oh, glorificate con tu gran poder ¡Aleluya! Padre mío, yo te amo con mi vida ¡Vamos, díselo! Padre mío, yo te adoro con todo mi ser Maravilloso es tu nombre, papito Dios Maravilloso es tu nombre, papito Dios Tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Tu presencia ya lo siento dentro de mi ser Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios Me estás tocando, me estás llenando, papito Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya está tocando! ¡Aleluya! ¡Aleluya está tocando! ¡Tú corazón se quebranza! ¡No endurezas tu corazón! Dile en esta noche Espíritu de Dios Que granza mi corazón te necesito Llega todo mi ser con tu presencia, dile Me voy con Él, me voy con Él Para arriba y no para abajo Dale fuertes palmas al Rey de Reyes, Señor de señores Vamos a dabaarle a Cristo Jesús Y seguimos Aleluya Estamos viviendo los últimos tiempos El amor de muchos se va a enfriar Hay mucha maldad en el mundo entero Hay mucha escasez necesidad Mucho sangre derrotada Cristo está en las puertas ya Preparémonos, pueblo de Dios Sigamos predicando la palabra del Señor Suena la trompeta Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Yo no me quedo En este mundo En este mundo Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo En este mundo Me voy con Él Me voy con Él Seguiré orando Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré Te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Aleluya Aleluya Aquí te esperamos Padre Aquí está tu pueblo Lido Pueblo especial Real sacerdote Acción santa Te esperaré Predicando tu palabra Cantando y alabando Adorando tu nombre Mi Cristo Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Suena la trompeta Cristo viene ya Él viene a llevar Su pueblo preparado Yo no me quedo en este mundo Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Aleluya, mi Señor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria a mi Cristo Yo no me quedo En este mundo Me voy con él Me voy con él Amorita Yo no me quedo En este mundo Me voy con él Me voy con él Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré Te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré Te esperaré Pasarán los días Pasarán los años No me rendiré Te esperaré Pasarán los días Pasarán los años No me rendiré Te esperaré Te esperaré Aleluya, mi Señor Y a su nombre Y a su nombre Cristo vive Cristo vive Alaba la iglesia de Cristo Ahí con tus palmas Con tus palmas Que suene la palma más fuerte Para Cristo Aleluya Aleluya Eso Eso sí Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Oh, ven conmigo hermano Vamos a danzar Alaba la iglesia de Cristo Oh, ven conmigo hermano Vamos a danzar Oh, ven conmigo hermano Vamos a danzar Vamos a danzar Para nuestro salvador Vamos a danzar Para nuestro salvador Eso Oh, ven conmigo hermano Vamos a danzar Vamos a danzar Oh, ven conmigo hermano Vamos a danzar Vamos a danzar para nuestro salvador Tomados de las manos, vamos a danzar Tomados de las manos, vamos a danzar Vamos a danzar para nuestro salvador Vamos a danzar para nuestro salvador Unidos como hermanos vamos a danzar Unidos como hermanos vamos a danzar Vamos a danzar para nuestro salvador Vamos a danzar para nuestro salvador ¡Aleluya! Tomado de las manos vamos a danzar Tomado de las manos vamos a danzar Vamos a danzar para nuestro salvador Vamos a danzar para nuestro salvador ¡Una vuelta! Dando una vuelta Vamos a danzar Dando una vuelta Vamos a danzar Vamos a danzar Para nuestro salvador Vamos a danzar Para nuestro salvador Y a su nombre Y todos saltando Arriba Arriba Cristo vive Eso Aleluya Unidos como hermanos Vamos a danzar Unidos como hermanos Vamos a danzar Vamos a danzar Para nuestro salvador Vamos a danzar Para nuestro salvador Tomado de las manos Tomado de las manos Vamos a danzar Tomado de las manos Vamos a danzar Vamos a danzar Para nuestro salvador Vamos a danzar Para nuestro salvador Arriba Pueblo que alaba Todo lo que respire a Jehová Alaba, alaba, alaba ahí con tus palmas Todo lo que respire alabe a Jehová Todo lo que respire denle glorias a Jehová Exalten a Jehová Y cuando somos libres en el nombre de Jesús Él rompió las cadenas que nos ataba Y nos hizo libres para su gloria Para su alabanza, gloria al Señor Aleluya Él rompió todas las maldiciones generacionales Él rompió todas las enfermedades Él sanó tu corazón, aleluya A Él dile gracias Soy libre Por tu gracia, mi Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Libre, libre, ya soy libre Libre, libre, ya soy libre En el nombre de mi Cristo En el nombre de mi Cristo Las cadenas puedo rolar La sangre de Cristo La sangre de Cristo Mi son libre Me lavo de mis pecados La sangre de Cristo Mi son libre Me limpió de mis maldades La sangre de Cristo La sangre de Cristo Mi son libre Me lavo de mis maldades La sangre de Cristo Mi son libre Me limpió de mis pecados Aleluya Aleluya Gracias por tu sacrificio Eres crudo y calvario Como manso conguero Fuiste sol matadero Oh, gracias Señor Por esta sangre derramada Por el perdón de nuestros pecados Libre, libre, ya soy libre En el nombre de mi Cristo Las cadenas puedo rolar Libre, libre, ya soy libre En el nombre de mi Cristo Las cadenas puedo rolar La sangre de Cristo Mi son libre Me lavo de mis pecados La sangre de Cristo Mi son libre Me limpió de mis maldades Gracias, Señor La sangre de Cristo Mi son libre Me lavo de mis maldades La sangre de Cristo Mi son libre Me limpió de mis pecados Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Ahora tengo a Jesucristo gobernando en mi vida Con su mano poderosa Ahora tengo a Jesucristo gobernando en mi vida Con su mano poderosa La sangre de Cristo me hizo libre Me lavo de mis pecados La sangre de Cristo me hizo libre Me limpio de mis maldades La sangre de Cristo me hizo libre Me lavo de mis pecados La sangre de Cristo me hizo libre Me limpio de mis maldades Gracias mi Jesús Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo Esa es palma de victoria al Todopoderoso Dios Aleluya Dios los bendiga Amén Muchas bendiciones hermanos Continuamos con la fiesta Amén Solamente decirte Busca a Dios Búscale de todo corazón hermano Amén Demuéstrale tu amor Al Señor Como Él lo demostró En la cruz del Calvario Vamos a decirle Yo te busco a ti Amén Vamos a alabarle al Señor Todos con las palmas Aleluya Aleluya Y vamos con las palmas arriba A ver mueve esas rodillas paralizadas Gloria al Señor Ahí con ganas Ves despacitos Gloria al Señor Con ganas Con ganas Con ganas Cristo vive Solamente cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Aleluya Yo te busco a ti Jesús Te busco a ti Yo te busco a ti Dame más poder Dame más unción Para yo ser mí Dame más poder Dame más unción Para yo ser mí Yo te busco a ti Jesús Te busco a ti Sí Señor Yo te busco a ti Jesús Te busco a ti Dame más poder Dame más unción Para yo ser mí Dame más poder, dame más unción para yo servir Aleluya Dile en esta noche, dame más poder Quiero más unción, Padre Para yo servirte Para yo seguir predicando tu palabra A tiempo y fuera del tiempo Gloria a Dios y las palmas de arriba Las palmas de arriba, las palmas de arriba Yo te busco a ti, Jesús, te busco a ti Yo te busco a ti, Jesús, te busco a ti Dame más poder, dame más unción para yo servir Dame más poder, dame más unción para yo servir Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Dame más poder, dame más unción para yo servir Dame más poder, dame más unción para yo servir Agradecido estoy Agradecido estoy buscando tu amor Servirte 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 Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Dilo de corazón Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Dame más poder, dame más unción para yo servir Dame más poder, dame más unción para yo servir A ver, dilo Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Yo te pido a ti, Jesús, te pido a ti Dame más poder, dame más unción para yo servir Dame más poder, dame más unción para yo servir Agradecido estoy buscando tu amor Agradecido estoy buscando tu poder Servirte Quiero Demostrarte Mi amor Servirte Quiero Demostrarte Mi amor ¿Cuántos quieren servir a Cristo? Amén, sí, Señor Aleluya Y la palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba Una vez más le decimos Agradecido estoy buscando tu amor Agradecido estoy buscando tu poder Servirte Quiero Demostrarte Mi amor Servirte Quiero Demostrarte Mi amor Una vez más dile Agradecido estoy buscando tu amor Agradecido estoy buscando tu poder Servirte Servirte Quiero Demostrarte Mi amor Servirte Quiero Demostrarte Mi amor Sí, Señor Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y su pueblo En victoria Aleluya Vamos con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Que suene la palma Eso Cristo vive Gózate En el Señor Levanto mis manos Oh, amado Dios Levanto mis manos Para alabarte Vamos, levanta tus manos Más alto que puedes Levanto mis manos Oh, amado Dios Levanto mis manos Para alabarte Sí, Señor Porque te amo a ti Porque te adoro a ti Eres mi salvador Dueño de mi vida Vamos, díselo Porque te amo a ti Porque te adoro a ti Eres mi salvador Dueño de mi vida Aleluya Vamos con gozo Con gozo Con gozo Que suene la palma Arriba la palma Arriba la palma Eso Levanto mis manos Oh, amado Dios Levanto mis manos Para alabarte Vamos, díselo Levanto mis manos Levanto mis manos Oh, amado Dios Levanto mis manos Para alabarte Porque te amo a ti Porque te adoro a ti Vamos, díselo Eres mi salvador Dueño de mi vida Porque te amo a ti Porque te adoro a ti Eres mi salvador Dueño de mi vida Y todos con gozo Eso Eres mi salvador Hey, con ganas Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¡Todas las mujeres con las palmas arriba! ¡Feliz día! ¡Benditas y hermosas, amadas por el Señor! Levanto mis manos, oh amado Dios. Levanto mis manos para alabarte. Levanto mis manos, oh amado Dios. Levanto mis manos para alabarte. Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. ¡Aleluya! Dueño de mi vida. Repose en mi Espíritu Santo. ¡Oh gloria! ¡Vamos con vosotros que sueguen las palmas! ¡Avelo, varones, las palmas arriba! ¡Varones esforzados, valientes! ¡Siervos, hombres encendidos! ¡Denle glorias a Jehová! Yo te necesito, oh amado Dios. Busco tu presencia en mi oración. Yo te necesito, oh amado Dios. Busco tu presencia en mi oración. Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. ¡Vamos, dilo, dilo! Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos con gozo! ¡Con gozo! ¡A ver ahí con ganas! ¡A ver esos pasitos! ¡Eso! Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. ¡Vamos ahí, declaralo! Porque te amo a ti, porque te adoro a ti. Eres mi salvador, dueño de mi vida. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Alaba del pueblo de Dios! ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Dale fuerte palmas al que vive y al que reina! ¡Al dueño de la fiesta! ¡Al dueño de la obra! ¡Al dueño de nuestras vidas! ¡A él sea la gloria por siempre! ¡Amén! ¡Como no amarle al Señor, hermanos! ¡Vamos a no servirle! ¡Si levantamos estas manos es para poder adorarle al Señor! Porque dice a su palabra levantando las manos santas, sin ira ni contienda, dice la palabra. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, alábala al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Seguimos hermanos, amén. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos, que dice, con todo me alegraré, Jehová. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque estemos pasando, hermanos, momentos difíciles, nada no nos podrá apartar del amor del Señor. Podemos decir con toda confianza, aunque se presente en mi vida tiempos de necesidad, pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios. Con todo me alegraré en Jehová. Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, aleluya. A ver, ahí las palmas de arriba. A ver, esas palmas de arriba. A ver, ahí las palmas de arriba. A ver, ahí las palmas de arriba. A ver, ahí las palmas de arriba. Vamos con gozo, con gozo, con gozo. Cristo, 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 vive. Vamos con gozo, con gozo, con gozo, que suene las palmas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios. Aunque se presenten en mi vida tiempos de necesidad, pero sé que tu amor de mí nunca se apartará. ¡Sí, Señor! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Eso! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Vamos, que suene las palmas, que suene las palmas! Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios. ¡Sí, Señor! Aunque se presenten en mi vida tiempos de necesidad, pero sé que tu amor de mí nunca se apartará. ¡Sí, Señor! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Me gozaré! Aleluya, sonríe, Cristo te ama, y con las palmas arriba, recuerda que los ojos de Jehová están en este lugar. Están filmando cada uno de nosotros, y Dios hará memoria de esta noche gloriosa, que te bendecirá. ¡Gózate! Una vez más le decimos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, pero sé que mi confianza está siempre en ti, mi Dios. ¡Sí, Señor! Aunque se presenten en mi vida tiempos de necesidad, pero sé que tu amor de mí nunca se apartará. ¡Aleluya! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Vamos, Dios! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Eso! Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. A ver, con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora las mujeres, con todo me alegraré en Jehová, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, que suene la palma! ¡La palma hasta arriba! ¡La palma hasta arriba! ¡La palma hasta arriba! ¡Aleluya! 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 ¡Te bendecimos, mi rey! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, que suene la palma! ¡En Perú, en Arequipa, se alaba al Rey de Reyes, al Señor de señores! ¡Mira cuán bueno es alabar al Rey! ¡Sí, Señor! ¡Unidos como hermanos, alabar al Rey! ¡Aleluya! ¡Mira cuán bueno es alabar al Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Unidos como hermanos, alabar al Rey! ¡Santo! ¡En Perú, se alaba al Señor de señores! ¡En Arequipa, se alaba al Señor de señores! ¡En Arequipa, se alaba al Señor de señores! ¡Y así se alaba en Arequipa, con gozo, con gozo! Cristo, 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 Cristo vive Mira cuán bueno es alabar al Señor Unidos como hermanos alabar al Señor Mira cuán bueno es alabar al Señor Unidos como hermanos alabar al Señor En Perú se alaban al Señor de señores En Arequipa se alaban al Señor de señores En Perú se alaban al Señor de señores En Arequipa se alaban al Señor de señores ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Cristo, Jesús, Aleluya! ¡Jesucristo es el Señor de Arequipa! ¡Bendecimos estas tierras! ¡Bendecimos a todos los habitantes! ¡A grandes y a pequeños! ¡Aleluya! En Perú se alaban al Señor de señores En Arequipa se alaban al Señor de señores En Perú se alaban al Señor de señores En Arequipa se alaban al Señor de señores Eso, vamos con gozo Pacientemente esperé en Jehová Porque todo tiene su tiempo Todo es en el tiempo del Dios Todopoderoso Aleluya Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Aleluya Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos verán a Jehová Felices los que buscan la presencia de Dios Aleluya Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Pacientemente esperé en Jehová mi Señor Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Aleluya Aleluya Y vamos que suene la palma Mejor es confiar en Jehová nuestro Dios Mejor es confiar en Él Con todo nuestro corazón Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová A ver, dilo más fuerte Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Oh, dale gloria al que vive, al que vive, al que vive Gloria al Señor Brindale fuerte palmas, brindale fuerte palmas Gloria al Señor Vamos a lavar hermanos con gozo, amén Y todo con las palmas Aleluya Aleluya Vamos, vamos, haz un campito y gózate Mueve esas rodillas paralizadas Ahí gózate, danza para Cristo Vamos que suenen las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas con gozo ¡Eso! Vamos con gozo, con gozo, con gozo Desde mi tierra Juan Cayo, Juan Cabelica Gloria al Señor Así le cantamos al Señor male süper Como.. Corderito Como.. Corderito Saltando y danzando te alabaré Como un corderito, como un corderito Saltando y danzando te alabaré Danos una vuelta, danos otra vuelta Saltando y danzando te alabaré Danos una vuelta, danos otra vuelta Saltando y danzando te alabaré Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia es mi salvador Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia, mi salvador ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo a la bala! ¡Eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Ahí con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Gloria a Dios! Como un corderito, como un corderito Saltando y danzando a la pared Como un corderito, como un corderito Saltando y danzando te alabaré Como un corderito, como un corderito Saltando y danzando te alabaré Como un corderito, como un corderito Saltando y danzando te alabaré Danos una vuelta, danos otra vuelta Saltando y danzando te alabaré Danos una vuelta, danos otra vuelta Saltando y danzando te alabaré Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia mi salvador Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia mi salvador Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia mi salvador Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia mi salvador ¡Sí, Señor! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! Mi salvador Mi alma se goza, mi alma se alegra En tu presencia mi salvador ¡Aleluya! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Chisto... ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! Aleluya, con alegría te cantaré mi Dios, mi rey Porque has cambiado mi tristeza y gozo, gloria a Dios Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Saltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré ¡Aleluya! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo que suene la palma! ¡Gloria a Dios! Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré Resaltando y danzando, dando una vuelta me gozaré ¡Aleluya! ¡Vamos con gozo, con gozo, con gozo! ¡Vamos los guerreros! ¡Vamos los valientes! ¡Que suene la palma, que suene la palma! Hermanos, hermanas, vamos a alabar al Señor Hermanos, hermanas, vamos a alabar al Señor ¿Por qué nos salvo? ¿Por qué nos libró del pecado? ¡Sí, Señor! ¿Por qué nos salvo? ¿Por qué nos libró del pecado? Tú también y yo también vamos a alabar al Señor Tú también y yo también vamos a alabar al Señor Porque nos salvo, porque nos libró del pecado Porque nos salvo, porque nos libró del pecado ¡Aleluya! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanas! ¡Vamos a alabar a nuestro Dios! ¡Ay, con gozo! ¡Aleluya! ¡En las nubes se vendrá! ¡Vamos, con gozo, con gozo, con gozo ¡Por qué suena en las palmas! En las nubes se vendrá En aquel día final En las nubes se vendrá En aquel día final Cristo pronto volverá Por aquellos que él amó Cristo pronto volverá Por aquellos que él amó Por aquellos que él amó ¡Sí, Señor! El sol se oscurecerá El sol se oscurecerá Tal vez la gente llorará El sol se oscurecerá Tal vez la gente llorará Más los hijos del Señor Llenos de gozo estarán Más los hijos del Señor Llenos de gozo estarán Lleno de gozo estarán ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos, con gozo, con gozo, con gozo, que suelen las palmas! El sol se oscurecerá, tal vez la gente llorará El sol se oscurecerá, tal vez la gente llorará Más los hijos del Señor, llenos de gozo estarán Más los hijos del Señor, llenos de gozo estarán Llenos de gozo estarán Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Cristo Jesús, alávale con tus palmas, pueblo de Dios Aleluya Vamos ahí con gozo Si podemos, podemos danzar, podemos gozarnos, porque no estamos solos, aleluya Y toda rodilla se doblará Ante la presencia del Dios vivo y poderoso Y toda lengua congresará Que Jesucristo es el Señor de señores Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Toda rodilla se doblará En la presencia del Señor Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se doblará En la presencia del Señor Toda lengua confesará Toda lengua confesará Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Saltando y alabanza 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 Solo para Dios Aleluya Toda la gloria Toda la honra Solo para ti mi Dios Solo para ti mi Rey Aleluya ¡Gloria a Dios! Toda rodilla se doblará En la presencia de mi Dios Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se doblará En la presencia del Señor Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Alabale, alabale, alabale de corazón Alabale, alabale, alabale de corazón Saltando y danzando Una vuelta para Dios Saltando y danzando Una vuelta para Dios Toda la gloria es Solo para Dios Toda la honra es Solo para Dios Toda la gloria es Solo para Dios Toda la honra es Solo para Dios Y todo con las palmas arriba Alabale, alabale, alabale de corazón Alabale, alabale, alabale de corazón Saltando y danzando Una vuelta para Dios Saltando y danzando Una vuelta para Dios Toda la gloria es Toda la honra es Solo para Dios Toda la gloria es Solo para Dios Toda la honra es Solo para Dios Toda la gloria, para Cristo, toda la honra, para Cristo Y a su nombre, gloria a Dios Y todos con las palmas arriba Esa vuelta para Cristo Y todos nos vamos con Cristo, ¿cuánto dicen amén? Amén ¡Aleluya! ¡Con gusto! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado ¡Sí, Señor! Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado Y todos le decimos con gozo Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Ahí vamos, Padre Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré, te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré, te esperaré Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Listo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado Suena la trompeta, Cristo viene ya Él viene a llevar, su pueblo preparado Y todos le decimos con gozo Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Seguiré orando Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré, te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré, te esperaré Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años, no me rendiré, te esperaré Aleluya, sí Señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré, te esperaré Seguiré orando Seguiré ayunando No me rendiré, te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré, te esperaré Aleluya, sí Señor Vamos con gusto Una vez más le decimos Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Dilo más fuerte Yo no me quedo en este mundo Me voy con Él, me voy con Él Seguiré orando Seguiré orando Seguiré velando No me rendiré, te esperaré Seguiré cantando Seguiré predicando No me rendiré, te esperaré Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años Pasarán los días, pasarán los años, no me rendiré, te esperaré Te esperaré Te esperaré, sí Señor No me rendiré, oh gloria a Dios Mi Jesús, aquí estamos mi Señor Ayúdame Ayúdame Ayúdanos, amor Oh, mi Señor Fortalécenos con tu Espíritu Santo Mientras vivamos en este mundo, te alabaremos Te serviremos No nos cansaremos Oh, que la voz gloria, mi Dios Aleluya Alegraos o justos en Jehová Aleluya Alegraos o justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza En los íntegros es hermosa la alabanza Alegraos o justos en Jehová Alegraos o justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza En los íntegros es hermosa la alabanza En los íntegros es hermosa la alabanza Jehová Dios Todopoderoso Por eso entregale todo tu corazón Entregale tu tiempo Entregale tu fuerza Entregale tu voluntad Entregale todo el Señor mi hermano Que sigamos adelante en el camino de Dios Aleluya Alegraos o justos en Jehová Alegraos o justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza En los íntegros es hermosa la alabanza Mira cuán bueno es hermosa la alabanza Mira cuán bueno es hermosa la alabanza Mira cuán bueno es hermosa la alabanza Aclamada Dios por sus grandes maravillas Aleluya Aclamada Dios con gozo y alegría Gloria Gloria Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre escudo mi salvación en los momentos de dolor se alegra mi corazón mi esperanza es yo va mi escudo mi salvación en mis momentos de dolor se alegra mi corazón mi esperanza es jehová mi escudo mi salvación en mis momentos de dolor se alegra mi corazón sí señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y a su nombre y a su nombre y a su nombre gloria a ti papito lindo, fortaleza mía, castillo mío mi libertador, grande es tu amor te alabamos mi Dios vamos, sigue, sigue, sigue alabando pueblo de Dios Cristo vive y el diablo está andando como un león rugiente el diablo está andando como un león rugiente buscando a quien devorar de cuidado mi hermano buscando a quien devorar de cuidado mi hermano corra, 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 cor ¡Pelea la buena batalla! ¡Vamos a lanzarnos! ¡Cristo vive! El diablo está andando como un león rugiente El diablo está andando como un león rugiente Buscando a quien devorar, te he cuidado mi hermano Buscando a quien devorar, te he cuidado mi hermana Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla ¿Cuántos guerreros hay en esta noche? ¡Amén! Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Corre, 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 corre Huye, 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 huye De las tentaciones Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Sé un vencedor Sé un guerrero Pelea la buena batalla Pelea Pelea No te rindas Sigue peleando la buena batalla ¡Aleluya! Vamos, sigue alabando a Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Eso! Con gozo Y la palma es arriba 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 Listo vive Listo vive Listo vive Listo vive ¡Gloria a Dios! Alabemos y cantemos Con danzas y con panderos Alabemos y cantemos Con danzas y con panderos Esta fiesta no termina Continúa en el cielo Esta fiesta no termina Continúa en el cielo ¡Santo! Alabemos y cantemos Con danzas y con panderos Alabemos y cantemos Con danzas y con panderos Esta fiesta no termina Continúa en el cielo Esta fiesta no termina Continúa en el cielo Con gozo Con gozo ¡Aleluya! 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 Levanta tus manos ¡Aleluya! 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 Levantemos nuestras manos La batalla no termina Levantemos nuestras manos La batalla no termina Esta fiesta no termina Continúa en el cielo Esta fiesta no termina Esta fiesta no termina Continúa en el cielo Esta fiesta no termina Esta fiesta no termina Continúa en el cielo ¡Santo! Danzando, 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 danzando ¡Dando vueltas para Cristo! ¡Aleluya! 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 Esta fiesta no termina Continúa en el cielo ¡Aleluya! Esta fiesta no termina Esta fiesta no termina Esta fiesta continúa Esta fiesta continúa Soy feliz, muy feliz y me gozo en su presencia Soy feliz, muy feliz y me gozo en su presencia ¡Vamos, dilo! Me salvó, me sanó, me dio vida en abundancia Me salvó, me sanó, me dio vida en abundancia Soy feliz, muy feliz y me gozo en su presencia ¡Vamos, dilo! Soy feliz, muy feliz y me gozo en su presencia ¡Soy feliz con Cristo Jesús! Porque mi vida, tu vida está escondida En Cristo, en Cristo está en Dios Con Él estamos seguros Pueblo de Dios, gózate Y las palmas arriba ¡Vamos, alávale! ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Envuélveme, oh Dios mío Con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío Con tu manto de gozo Envuélveme, oh Dios mío Con tu manto de alegría Envuélveme, oh Dios mío Con tu manto de gozo Remolíneando Remolíneando, remolíneando Te alabaré En espíritu, en verdad Remolíneando, te alabaré Con todo mi corazón Remolíneando, te alabaré En espíritu, en verdad Remolíneando, te alabaré Con todo mi corazón ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Remolineando te alabaré en espíritu en verdad Remolineando te alabaré con todo mi corazón Remolineando te alabaré en espíritu en verdad Remolineando te alabaré con todo mi corazón ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Santo Disrael! ¡Allá te damos toda gloria y toda honra Padre Santo! Gracias por ver el video.